¿Por qué me anuncias tu bandida? ¿Por qué me anuncias de mi vida? Si tú bien sabes que soy bueno, mi amor es tan sincero Y sabes que te quiero Nunca pensé que me olvidarás, jamás soñé que me olvidarás Pero mi amor te seguirá hasta la muerte y nunca hará perderte Recuerda que me amaste y mejoraste amor eternamente Recuerda que cumplí lo que ofrecí, seguirte ciegamente ¿Por qué me anuncias si me dejas? Tú eres el sol de mi destino Si tú te vas, te he de seguir He de morir contigo en tu camino Recuerda que me amaste y mejoraste amor eternamente Recuerda que cumplí lo que ofrecí, seguirte ciegamente Porque te alejas y mejoraste amor eternamente Porque te alejas y me dejas Tú eres el sol de mi destino Si tú te vas, te he de seguir He de morir contigo en tu camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!